Más de 120 niños y jóvenes participan de los cursos vacacionales en la disciplina de natación. Notándose en muchos de ellos, mejora en cuanto a su aprendizaje en este deporte. Percy Aguanari Delgado, facilitador de las vacaciones útiles 2014 que organiza el municipio de Atalaya, explicó que son varios turnos que desarrolla el curso de natación, también considerando las edades y la experiencia en nado. Por ejemplo, dijo quienes no saben nadar, practican durante las mañanas haciendo uso de los materiales. A ellos primero se les familiariza con el agua para que pierdan temor, después prosiguen con las prácticas para flotar y bucear. Andedó, buenas tardes. El día de hoy estamos trabajando, saliendo ya de la familiarización con el agua. Estos niños están perdiendo ya el temor al agua. Y es por eso que estamos en la piscina más grande, desarrollando el trabajo de desplazamiento con la ayuda del material. En tanto, los más grandes practican durante las tardes desde las 2 de la tarde, aprendiendo los diferentes estilos de natación, para que los niños y jóvenes salgan participando en los diferentes campeonatos que organiza el Ministerio de Educación. Bueno, nosotros contamos con diferentes turnos, tenemos, está distribuido en 4 turnos. El primer turno que es de 9 de la mañana a 10 y media, que es varones que no saben nadar, que estamos más o menos como 30, 40 alumnos. Y después de 10 y media a 12, estamos contando más o menos con 40, 50 alumnos. Y en las tardes de 2 a 4, estamos contando con alumnos que saben nadar, pero les estamos enseñando ya el estilo, los estilos. Y de 4 a 6 de la tarde, que son puras niñas, estamos contando más o menos con 30, 40 alumnos. Cabe señalar que la disciplina de natación viene desarrollando sus clases vacacionales en la piscina del malecón turístico de esta localidad, además de otros cursos que utilizan los ambientes del malecón turístico.